La Pachuca La Pachuca La Pachuca La Pachuca si le encanta La Pachuca mueve así todo el carrerón La Pachuca La Pachuca baila tangos la guacha y el danzón con todo el compás La Pachuca La Pachuca baila mambo La Pachuca baila así con velocidad La Pachuca 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 Hoy tengo una vaca fila, boquete y barachilla Empranto se levanta, cantando alegres solos Pues le pide a su comarca, de todas las vacas viejas Que pasen por la pradera, veneando ella sus caderas Mi vaca filomena, a todos le sacaritan Pero ella no quiere a nadie, o nadie quiere una cita Mi vaca filomena, a todos le sacaritan Pero ella no quiere a nadie, o nadie quiere una cita Al toro viejo le hizo, al toro cacho le hizo Al toro moro le hizo, al toro prieto le hizo Al toro majo le hizo, al toro palomo le hizo Al toro manchado le hizo, y hasta el becerro le hizo así Mi vaca Filomena a todos de esa carita Pero ella no quiere a nadie o nadie quiere una cita Mi vaca Filomena a todos de esa carita Pero ella no quiere a nadie o nadie quiere una cita Yo tengo mi carro viejo y no lo quiero vender Pienso que si lo vendo ya nadie me va a querer Quisiera poder comprarle sus llantas y su motor Para que cuando me vea poderle decir adiós Una tarde que paseaba por la calle muy contento De pronto se me paró, el carro ya no prendió La llanta se le salió y el freno ya no agarró Mi carro viejo, mi carro viejo, acá mi carro viejo Yo no lo quiero vender Mi carro viejo, mi carro viejo, acá mi carro viejo Yo no lo quiero vender Sabrosito el mismo tiburón Quisiera poder comprarle sus llantas y su motor Para que cuando me vea poderle decir adiós Y una tarde que paseaba por la calle muy contento De pronto se me paró, el carro ya no prendió La llanta se le salió y el freno ya no agarró Mi carro viejo, mi carro viejo, acá mi carro viejo Acá mi carro viejo, acá mi carro viejo Yo no lo quiero vender Mi carro viejo, mi carro viejo, acá mi carro viejo Yo no lo quiero vender Dale sabrosito ¡Ahhh, ¡qué pasó! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Juego! Mi carro viejo, mi carro viejo, hay que mi carro viejo, yo no lo quiero vender Mi carro viejo, mi carro viejo, hay que mi carro viejo, yo no lo quiero vender Muévete gordita, muévete Señora Azucabalí, dígame quién se lo dio A mí nadie me lo ha dado, mi dinero me costó Señora Azucabalí, dígame quién se lo dio A mí nadie me lo ha dado, mi dinero me costó Señora Azucabalí, la milpa se está comiendo Anoche que lo alcancé, la colita iba moviendo Señora Azucabalí, la milpa se está comiendo Anoche que lo alcancé, la colita iba moviendo Cantándome yo paseando por las orillas del cerro Te muevo mi cabalí porque me hizo falta el perro Cantándome yo paseando por las orillas del cerro Te muevo mi cabalí porque me hizo falta el perro Cantándome yo paseando por todas las heranías Buscando mi cabalí que allá habita todo el día Cantándome yo paseando por todas las heranías Buscando mi cabalí que allá habita todo el día Yo, yo soy el mamá mamás, el mamá mamás, el mamá mamás, el mamás bailador Yo, yo soy el mamá mamás, el mamá mamás, el mamás bailador Por eso siempre, nunca me me, nunca me me, nunca me me, nunca me pierdo los bailes Y seré un tata, seré un tata, seré un tata, seré un tartamudo Ven pero bailando, no Ven pero bailando, no Seré un tata, seré un tata, seré un tartamudo Ven pero bailando, no Ven pero bailando, no Seré un tata, seré un tata, seré un tartamudo Ven pero bailando, no Cuando va al baile se maquilla, se pone mucho colorete Y se le quedan los cachetes, coloraditos de verdad Y llega el baile muy pintada, con su carita relumbrando Y luego ya que está bailando, todos le empiezan a gritar Ahí viene la coloreteada, bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada y no se atraviesen por favor Ahí viene la coloreteada, bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada y no se atraviesen por favor Carmen, se me rompió la cadenita, con el Cristo de Nazareno Que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro, muy dentro de mi pecho Carmen, a ti y a Nazareno Carmen, pero me queda tu retrato Y el lindo pañuelito blanco Y el rizo de tus cabellos Carmen, y el rizo de tus cabellos Carmen, mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Tú y el Nazareno Carmen, tú y el Nazareno Cuando yo me muera, no quiero que lloren Hagan una fiesta con cuetes y flores Que se sirva vino y que toque la banda Para que me canten mis propias canciones Cuando yo me muera, me llevan al cerro Para que me velen al pie de un encino En lugar de caca me pongan un petate En lugar de velas, botellas de vino Y si muero lejos del amor que quiero Mándale una carta y que venga enseguida Para que me besen como despedida Antes que me dejen con la tierra encima Cuando yo me muera, que suelten palomas Para que sus alas se lleven mi alma Y me den permiso en la iglesia de mi pueblo Para que repiquen por mí las campanas Y si muero lejos del amor que quiero Mándale una carta y que venga enseguida Para que me besen como despedida Antes que me dejen con la tierra encima Año de 1989 El mero martes 14 de noviembre 97 maleantes que estaban presos El más atrás se fugaron De la cárcel el cerezo Se salieron por un túnel Casi de cuarenta metros Quien sabe como lo hicieron Pero lo hicieron Como si lo hubiera hecho Un ingeniero El caso es que por el túnel Todos salieron Los guardias y celadores Cuenta de nada se dieron Dicen que en la madrugada Uno por uno se fueron En la puga del cerezo De mi lindo Mazatlán Muchos no quisieron irse Querían su deuda saldar Y prefirieron quedarse Sufriendo en aquel penal Con la esperanza que un día Se gane la libertad A todos los celadores De la prisión Y también al mero mero Al director Eran los más sospechosos De la evasión Pa' pronto los encerraron Para la investigación Mientras que a los fugitivos Los buscan por la nación Los reos que se fugaron De la cárcel Les doy todos mis respetos Por jugarse Por la forma que lo hicieron No hubo sangre Y con astucia lograron De los guardianes burlarse Pero la ley es la ley Y tiene que respetarse Vuela, vuela, palomita Con libertad en tu vuelo Hombres cabales se pierden Por la ambición al dinero Con maravidos billetes Casi siempre quedan presos Aquí termina el corrido De la puga del cerezo Cuervito, cuervito ¿Qué haces en la loma? Borracho y perdido, caramba Por una paloma Cuervito, cuervito ¿Qué haces en la loma? Borracho y perdido, caramba Por una paloma Vuela, cuervito Vuela, muy alto Dile a mi amor Que venga a escuchar mi canto Vuela, cuervito Vuela, muy alto Dile a mi amor Que venga a escuchar mi canto Cuervito, cuervito Cuervito, cuervito ¿Qué haces en la loma? Cuervito, cuervito Cuervito, cuervito ¿Qué haces en el río? Borracho y perdido, caramba Y muerto de frío Cuervito, cuervito ¿Qué haces en el río? Borracho y perdido, caramba Y muerto de frío Vuela, cuervito Vuela, muy alto Dile a mi amor Que venga a escuchar mi canto Vuela, cuervito Vuela, muy alto Dile a mi amor Que venga a escuchar mi canto O'o'o'o'bord Si el amor es una enfermedad Estoy contagiado No hay doctor que me pueda aliviar Estoy desahuciado El contagio me vino a pesar De estar vacunado Ahora estoy hasta en el hospital Sufriendo mi mal Estoy enamorado Yo estoy enamorado de ti Y has contaminado Que el contagio mal descubrí Yo vi el resultado A pesar que yo me prometí Andar con cuidado Lo que sé que cuando yo te vi No sé que sentí Estoy enamorado Potasio y calcio Que rico balto Bicarbonato y complejo Berenicilina Dalidomina Contra mamina Y vitamina C Un histamínico Vitamínico Analgésico Para el dolor Expectorantes Estimulantes Hasta la santa Me dio el dolor Aunque la gente viva criticando Me pasó la vida sin pensar en nada Aunque la gente viva criticando Me pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo la vida bien asegura Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo la vida bien asegura Aunque la gente viva criticando Me pasó la vida sin pensar en nada Aunque la gente viva criticando Me pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo la vida bien asegura Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo la vida bien asegura Tampocas lejan la alegre tamborera Mueve la cintura Mueve la cintura Igual que la cadera Es la cocaleca La alegre tamborera Mueve la cintura Igual que la cadera Quiero cocaleca Dame cocaleca Vamos a la playa Que la marca está cerca Quiero cocaleca Dame cocaleca Vamos a la playa Que la marca está cerca Mueve la cintura Mueve la cintura Mueve la cintura Mueve la cintura Andando bello, paseando por la sombra de una higuera No era bolto, no era nada, era culebra pollera Que me quiso dar un susto, la maldita chirrionera Andando yo de parranda, topé con una muchacha Me dijo, donce y cuchillo, me enseñe la curacacha Si quieres lo afilaremos, para darle vuelo a la isla ya Por el pino de una bala, se anda paseando la muerte Anda dile a tu marido, que a la noche vengo a verte A ver si sale un valiente, que quiera rifar tu suerte Sigo seco, reparo, en el viento dio un valido Si no me quieres hablar, al cabo ni agua te pido Ya me cansé de cantidades, ya me tienes aburrido La barranza te espero, abajo de los alzales Como que te hago una seña, como que te chilo y sales Como que vas a la leña, si no eres tonta ya sabes Ya con esta me despido, al pie de la nopalera Te voy cantando el corrido, de la culebra pollera A ver si así tu marido, se hace más a mi manera Desde el abolato vengo y se entrena si en el robe Me dicen que soy aliero, que le chico y se para La vientan en sombrero, ya verán como repara Ay, 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 ay... Ay, mamá por Dios Por Dios que abarracho vengo, me siga la transmuna Te toque en el mielite, pues el niño perdido Y por último el pollito, pa' que vean como vehículo Ay, 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 ay... Ay, mamá por Dios Me dicen enamorado pero de eso nada tengo Por eso dicen el negro, negro pero con suerte Casi me salta un gallo y no me derrajo a la muerte Ay, la tía Ay, mamá, por Dios Por Dios que abarra yo vengo Que siga la tambora Que vengo a tener que libre Después el niño es perdido Y por último el tonito Pa' que vean como me pinto Vaya a llenar Ay, mamá, por Dios El becerro lo ha mamado El becerro lo ha mamado Porque la vaca no vino Porque la vaca no vino Mi chinita lo mantiene Mi chinita lo mantiene Con lo verde del pan Y no, lázalo, lázalo Pásalo que ya se va Echarme tu razón y alma chinita Si me tienes voluntad El becerro lo ha mamado El becerro lo ha mamado Camino real de Colima Dice que yo no lo sé Cómo no lo voy a saber Si en el camino me crié Cómo no lo voy a saber Si en el camino me crié Amino real de Colima No me quisiera acordar Amino real de Colima No me quisiera acordar Los tabajos que pasé Por ese camino real Los tabajos que pasé Por ese camino real Amino real de Colima Amino real de Colima